¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Abre la parña de Darlene, el Marcelo. 6, 7, 6, 8. No, no nos jugará a Valentino. No, no, ahora mismo. Conseguimos con Jason. Conseguimos con Darlene. Vámonos. 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 Así que su hijo recibe. Vámonos. Vámonos. ¿Han? 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 Ok, chicos 1 hora 2 hora Lo es que digo Gü vivo 2 hora Estab어요 Un lugar Estaba 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.